Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más acompañándolos a todos ustedes en la continuidad de la primera fecha en cada grupo de partidos, ¿no? Así que, panorama para comenzar a despegar temprano para el que gane el primer partido en este inicio, ¿sí? Tratar de obtener... Estos equipos se forman para obtener... Aquí en Sudamérica estamos acostumbrados tal vez a decir entre los cuatro mejores Estos equipos se arman para poder ganar esta Copa por supuesto en un mundo más competitivo Señoras y señores, nos vamos presentando Estamos acompañándolos en una nueva jornada junto a Diego Latorre ¿Cómo le va, comentarista? Bienvenido ¿Cómo va, Mariano? ¿Qué tal? Un placer El partido se presenta solo Harrison Ford vuelve a interpretar al arqueólogo más famoso del mundo No te pierdas, Indiana Jones Y el día del destino, ahora solo en sí ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 LLEVANTANDO LA PELOTA, LLEVANTANDO 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 EL JUEGO, BUEN CIERRE. BLANCO, MEDINA, CAMPUSANO, RAMÍRES. SIGUE ESCAPANDO EL JOVEN. DOMINANDO LA PELOTA, LEVANTA LA CABEZA. LARGO ENVÍO. Y ENTONCES, LATERAL. LIMPIA, LANGONI. BOCA. SE AFERRA A SU SEGURIDAD DEFENSIVA CON LOS 3 CENTRALES. SE CORRIGE Y POR EL OTRO LADO OCUPA. SEÑORAS Y SEÑORES, HAY UN TIRO LIBRE. HERMOSO. HAY UN TIRE animated Brazil. ¡Sacha! ¡Tinga! ¡Ramírez! Y la perdió el invito. ¡Langoni! ¡Sacha! A sacarle el balón, a dividir. ¡Blanco! Los Guardianes con más onda de Marvel están listos para el último baile. Guardianes de la Galaxia, volumen 3 de Marvel Studios. Ahora solo en cines. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Limpia! Poniendo el cuerpo. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Langoni! ¡Ramírez! Balón largo. Se va atrentando balón. Lo pesisca. ¡Posetino! ¡Tinga! Largo envío. Lo agarró para atrás. ¡Posetino! 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 Diego Velardo, Campuzano, Medina, Blanco, Valentini, Limpia, Bruno Pacheco, Bruno Pacheco. El tiro largo. Gana. A sacando el balón, a dividir. Allí a dividir. Cardona, el rechazo apurado. Habilitado, pero muy largo el pase. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Blanco Largo envío Campuzano Limpia Dinga Se la sacan de encima No quiere saber nada con la pelota Giró demasiado Brava lucha y gana Abre juego El envío largo que se hizo José Gualizón Valentini Se involucró, la regaló Campuzano Blundel Zimajos Langoni Zimajos Blundel Atención El lateral Que tiene que hacerse Langoni Se la pellizca justito Chico Picacho Se la sacan de partida José Gualizón Langoni Blundel Campuzano Blundel Campuzano 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 Abre juego Medina Diego Galardo Abriendo juego por ese lado Figal Zimajos Blanco A sacando el balón A dividir Ramírez Abre juego Pochett Mira el reloj Y marca el círculo central Se ha terminado el primer tiempo Señoras y señores Estamos en el entretiempo Empatando 0-0 Están practicando los suplentes De ambos equipos Dentro del campo de juego Enseguida estamos con ustedes Con el segundo tiempo ¿Cómo ves el partido Diego? Gran trabajo del equipo Sobre todo Los defensores y los volantes Anularon el circuito de juego Del rival Es más Creo que el arquero Ni la tocó Muy atractivo Mariano Por el contraste Entre los dos equipos Claramente Había un equipo Que Quiso jugar Quiso mandar Quiso dominar Y otro Que No sé si por Por idea O por circunstancia Tuvo que contraatacar Y lo hizo Y casi hace mucho daño Hacemos una pausa Ya venimos El camino Así es Vuelve de Mandalorian Nueva temporada Primero de marzo Solo en Disney Plus 0-0 Está en cuenta Zemayos Atención La marca en el camino Cardona Largo envío Campuzano Están bien ubicados En la mitad De la cancha Cortan todos Los pases peligrosos Diego Galardo Blondel Vigal Campuzano Medina Y Galope Y Galope Peinaron Campuzano Campuzano El partido sin goles Campuzano Largo envío Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intenta atacar Por el medio Hasta ahora Estuvieron jugando Muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales El tiro largo Blondel Ramírez Langone Abre juego Limpia la cancha Va rechazando largo A sacando el balón A dividir Lucevic Limpia Limpia Ceballos El encuentro no tiene goles Mucha marca en la mitad De la cancha Falta ingenio Falta creatividad Porque así Va a ser difícil Que rompan el empate Campuzano Medina Medina Pelota a la izquierda Traba gana La pesica Bueno Evidentemente Le sobra confianza Lo que quizás le falta Es un poco de criterio Ramírez 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 Ceballos Seballos Ramírez Cavani Cavani No rechaza Curado La robaron Limpico Ramírez Medina 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 Atención Atención Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Upa Falta Que va adelantando el balón Que va adelantando el balón La rechaza La rechaza Curado Atención Señores y señores El tiro libre Todos los partidos Se demoran Con el 4 Mirá que Dije bien Habitualmente Pero Es una cosa Sí que no lo tengo Hacen en Pero Con esto todo Estuvo muy bien pensada Esta Lo movió Ahí Quizá lo condicionó Un poco en el remate Valentini Blanco Final Aquí a dividir Cavani Allí va La pasó mal La regaló ¡Gol! ¡Gol! Y este tanto Bien podría convertirse En el gol Que define el encuentro Y la verdad Resolvió todo muy bien Aprovechó perfectamente El mano a mano Tan sencillo Como eficaz Mantuvo la calma Esperó a ver Qué hacía el arquero Y definió ante la salida Boca Juniors Bueno El cambio entonces Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Ya no obedecen El equipo Necesita un jugador fresco Alguien que tenga Más movilidad 1-0 Está el partido El mayor peligro Que enfrentan Es el cansancio No pueden bajar el ritmo Sarachi Aceptando el balón A dividir Cavani José Guellison Y la perdió el impinto Siguen arriesgando Sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero Que no lo terminen Lamentando Valentini Lo rechazo Jurado Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota En el área Como sea Está claro Que todavía Tienen posibilidad De llegar al empate Fortaleza Fortaleza Bueno Se caía de Maduro La torre ¿Te dice algo Estos cambios? Bueno Evidentemente Para renovar A los jugadores Que están Sin energía A ver si Se puede controlar Mejor Y para dar Algún peso Ofensivo Para sostener El partido Y para ver Que Dani Provoca El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando Con intensidad En estos últimos minutos Langoni Figal Blondel Rappesica Segundo final Del partido El envío largo Que se hizo Valentini Melina Señoras y señores Final del partido La verdad Que el resultado Sorprende bastante Y lo coloca En una posición Muy peligrosa Puede que les resulte Difícil Sobreponerse Después de esto ¿Y esto qué Te significa La torre? Creo que el técnico Se fue más preocupado Por el rendimiento Que por el resultado Igual esto recién empieza Gracias Es gran trabajo